Y eso es, cumbia, con sabor, no, 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 no. Francisco Matínez, sonido Pancho, viene, viene. Con el huepa, 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 huepa Y toda la Pancho María Concentida Chucho Ponce es cumbia, cumbia, cumbia Y para el famoso, Lalo Rojas, hasta Pensilvania Discomodio y Corona El que representa, Brooklyn, Nueva York El famoso León, y los famosos del barrio Pero no puedo Juanito Mix Y el que se duerme en la computadora Mira Pancho María Y llegó el rey de YouTube DJ Marcos Y Aztecan Y mi Chelsea Y eso es Cumbia Con sabor No, 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 no No, Daddy Francisco Matínez Sonido Pancho Viene, viene Con el huepa, 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 huepa Y toda la Pancho María Concentida Concentida Chucho Ponce Es cumbia, 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 cumbia Y para el famoso, Lalo Rojas, hasta Pensilvania Discomodio y Corona El que representa, Brooklyn, Nueva York El famoso León Y los famosos del barrio Pero no puedo Juanito Mix Y el que se duerme en la computadora Mira Pancho María Y llegó el rey de YouTube DJ Marcos Y Aztecan Y mi Chelsea Y